Venga Alguien esta perdido en aquel ritmo Fue el, la muela lo tiene mal Le tapo los oidos Una celebracion porque me perdí Que bueno En serio la muela Para que nadie lo vacile Si, eso lo metimos hoy con el Saludos a Carlos Fuera Fuera, no me venga hay que vacilar Si, si, soy experto en eso No sabe bailar Perdió el ritmo Es que sabe bailar pero perdió el ritmo Era esto Pero sabe bailar esto A que nos ocupa A lo que nos ocupa Au Au Estoy así, estoy así Estoy malo, estoy malito Bien malito Malísimo Buenas noches Hermano, ya paso todo eso Buenas noches Mi hermano Tumbero, como esta usted? Conguero Conguero Los tumbos son los que arreglan tumbas Las tumbas Las tumbas No, son las congas Las congas Las congas Las tumbas Y cubao se llama Ay ya cállense que es mi momento de coquetear Coquetea al maximo papi, al maximo No puedo No puedo No puedo coquetear, es que me pongo super nerviosa cuando lo veo Hola Marquito Hola Cada día estas mas bonito mi amor Y este sueter te luce porque tu si eres un super hombre El sueter nada mas el sueter Tercer piso Acá contento, contento porque están pintando el tercer piso es una locura Si señor Es una locura Con pintura de aceite goma No, 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 pintura, pintura, pintura profesional Si, si, no tóxica No tóxica Tóxica Pero estamos contentos Que bueno Que bueno Que bueno Y vamos a dar un nuevo look Lo que no me gusta es ese color Fiucha hermano De verdad Fiucha Ese que te tocó a ti, ese que te tocó fue Fiucha Y el tuyo es el verde 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 caña Como de tablero De tablero de la clase Si Bueno entonces vamos para la salsa Una de las que quieres salsa La gente Oh Buena costilla Eso me trae el recuerdo de una cuestión que me pasó en estos días Que me pasó en estos días Que me pasó en estos días Se cabía bastante Ah, yo se, yo se ¿Qué cosa? Fiat ¿Qué? Ah 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 Si no No Ah No Gracias por participar Fue un lugar donde había abundancia de chiquillas Esto Eh Cuestión acá Ah De ¿Cómo que se llama? ¿Cómo se llama el muchacho que de allá atrás? Es que ti Se llama como el cinta Luis, pero le gusta que le digan Luigi Bueno la cuestión esa de la cosa que decía Quería comer chuletas de cuestión de cerdo En un lugar donde venden nada más chuletas Pero no había chuletas La especialidad, la especialidad de chuletas La especialidad de chuletas Y no había No puede ser Así como acá no hay nada Acá no hay cuestión acá ¿De verdad? Ah, no puede ser Exacto, claro No puede ser ¿Qué te digo? Ay, ¿por qué no bailamos? Pero bueno, señora de las pantuflas rosadas Mientras arreglan la cuestión acá Entonces nosotros Vamos a la cuestión de La mía de esa pantufla No puede ser Buena esa pantufla, papaduro Y a la rapidez Es lo que yo digo ¿Qué es? ¿Qué es? Inmediatez 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 Exacto De nada, bebé Hey, ven acá ¿Viste los del meduca? Que ahora le quieren echar el muerto a Lucy No puede ser No puede ser A mi amiga Hermano, dije que ella fue la que eliminó la evaluación de los maestros ¡Eso es mentira! Y bien bastante vergoneta Pero le salió la bruja A ver Dios Oye, pero mira que bruja Porque oye el cuento Ajá Le salió la carta de ellos mismos Diciéndole a los maestros Que busquen métodos para evaluarse ¡Paparazzi! ¿Paparazzi? Ya, gracias La Dirección Nacional de Evaluación Educativa Ha recibido el total de los informes de auto-evaluación Y planes de mejora de las guías en las regiones educativas Con los cuales los planes evaluados, documentos, inventarios Por lo antes mencionado con la finalidad de mejorar el proceso Le reiteramos que han suspendido las visitas de los padres Y ahí se va borrando Ya que estamos reforzando ciertas consultas en las siguientes áreas Realizar ajustes relacionados en el funcionamiento legal Definir un manejo de evaluación Estarlecer indicadores de calidad Construir el valor de la situación Agradecimientos a la semana Adiós atención atentamente Lucho ¿Dios ¿Quién? Lucho Tapio Vamos a echarle un poquito Bueno, muchachos, me pasaron el dato ¿Qué? Que la Asamblea Ajá empezó el matraqueo para que el Rey León acepte de todos modos para que acepte de todos modos a los 16 traidores del CD como una especie de bancada paralela diría yo oye mira ese CD oh muchacho una noticita de allá adentro de los bomberos hasta que de una vez a la mía ¿qué pasó con los bomberos? bueno pues llegó una nota donde dice muchachos pregunten ¿a qué persona le llamaban ojitos lindos que le dijeron fuera no 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 fuera ojitos tiernos pues ojitos chinos pues ojitos chiquititos Soto llegó Soto llegó Soto no te ríes pendejito está asustado está asustado le dijeron fuera al compa y que vaya a pagarse las ganas que tiene en el PH Cristal oh así fue la nota que mandaron claro bien lejos que vaya por allá bien lejos la comandancia bomberil porque oye el man oye empezó a tirarle los perros ¿no? ajá mira le tiró los perros las mangueras y hasta las escaleras mira las escaleras que le tiró buena escalera a una muchacha que era secretaria allí que resultó muchachos ¿qué? la muchacha es sobrina de un magistrado no puede ser bueno hay quienes critican a eso de que se le tiran los perros no bueno cada quien pero bueno esta dijo que si no lo votaban los iba a demandar a todos los jefes por encubridores por eso fue que fuera no pero es que fuera me encanta tú quítese su calentura con un baño de agua fría soto buenas zapatillas esta marca ya no existe casi bueno ya jala mío no puede defender oye 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 esta cash que esta vez viene de Santiago pero ni tan de Santiago de la mata bueno se queda la mira la contraloría encontró una mujer exacto que yo pienso que debe ser como familia de la mujer maravilla eso ¿por qué? Dios mira esa mujer maravilla exacta que es la dura bro porque la encontraron oye como esta denombrada al mismo tiempo en Udelas no puede ser ok verdad aquí en la ciudad de Panamá de profesora ok y también de profesora a tiempo completo en la U de Santiago Dios es esto o tiene un avión invisible con lazo mágico o se avienta todo el sueldo encima con los buses de San Paso porque yo digo que hermano voy a profesora acá en la ciudad y ahora profesora acá y Udelas esa sí tienen que estar bien escaldada ven acá la gente es mala hermano ya le llaman al viaje a Polonia al viajecito ¿no? el viaje mundo social para ver y ser visto oye porque se va a Cracovia para ver y ser visto con cardenal incluido para que haga el cabildeo a ver si trae al papa en el 19 ¿no? claro papa Francisco más respeto mi hermano no se puede reír más respeto Adrián más respeto mentira siempre te ha respetado eso es mentira bueno todas estas cuestiones si bueno cuánto cuesta eso no importa vamos hay que ir pero es donde yo digo que pasa del infierno de fin mecánica andar con el papa y yo le llamo a eso quedar bien con dios y con el diablo sin escala paparrorro ahora Kashi que mencionó así hace un momento pela el ojo pela pela ojo 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 de pescado ¿qué pasa? no eso es ojo de pescado compadre que asco todo es pescado se llama Soto ay que asco Soto 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 era un pie ¿no viste? Soto ¿qué? ¿qué? deja de estar tomándote selfie aquí eso cambia de zapatilla hay un poco de lobo ese dedito está medio virado bueno ay dios decía que pelaron el ojo y quedamos en la cuestión y los ojos de los que tienen Soto en las piernas ¿entiendes? ¿entiendes? bueno me comigan que en el mundo de los locos hay unos que ya están pidiendo cacao ¿cómo va a ser? sí, sí, sí mira perdón Dalia Absalón Chimpo Veda y Vidal García no puede ser y me comigan que Nelson Jackson como dicen que será candidato va a mirar ya va candidato de panameñista ya en Colón eso es lo que me comigan aunque les digo una cosa compañeros si usted ya es la casa que se está rascando ya es el sueño que tiene esto rojo ya de tanto rascar parece que los traidores del CD no tendrán que preocuparse paparrurro ahora que el Rey León curándose en salud por lo que vaya a pasar en el Perreré reconoció a toda la bancada de los locos pero mira que no la reconoció que barbaridad ahora que no vaya a pasar cuando la tortilla se voltee que quede él buscando donde parquear su curul paparrurro ahora muchachos el cuento de la noche ¿cuál es el cuento? el cuento de la noche Soto 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 ¿cuál va a ir? ¿el de llaval de acá? Algo está perdido el cuento de la noche muchachos el tinglado que formó Zulay en la asamblea paparrurro bueno saluda amigos vamos a escuchar el tinglado eso burlado por el otro lado señor Marquito imagínate estaba ella estaba ella en la lista para formar parte de la comisión de credenciales bueno de repente fuera la sacan de la lista después aparece en dos comisiones y cuando la lista vuelve a bajar ni en la una ni en las dos y eso quiere decir fuera 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 pero fuera salte de la asamblea y ya estaba en varias comisiones salte de la asamblea no puede ser estaba en varias comisiones y le dieron fuera ella siempre ve el programa hay un video señor Marco ¿sí? ¿lo tienes ahí o qué? venga venga para que usted vea venga el video mira Zulay estaba en gobierno credenciales y había otro de la mujer y ella dijo sáqueme de todas esas que yo me quiero quedar en credenciales y ahí estaba peleando con Rubén pero déjame en credenciales Panky Soto asustado escucharla viendo la cámara viendo la cámara asustado Panky sechosa tú me lo prometiste ¿eh? ¡Oh! está brava y ahí se dio esa incursión había sacado Zulay de la asumisión de credenciales ¡Ay! ¡Más repite! ¡Más repite! ¡Saludo diputado! ¡Saludo a mi hermano Luisín Corbillón! ¡Saludo! ¡Por que se veía el Luisín! ¡Miren al pobre Rubén! ¡Hombre sufrido! Mira ahí llegó Cán y de frente la policía ¡Ay, ay, ay! ¡Narra el combate! ¡Narra el combate! ¡Sí! Bueno, ahí vemos a Katy a Katy sudando copiosamente ¡Ahí se acerca como si nada hubiera pasado! ¡Qué bárbara! ¡Besos guapísos! ¡Pero la diputada! ¡No voy a hacerme los indoneses! ¡Eso no vale el video! ¡Paparazzi! ¡Añadirle algo más compañero! ¡Lo que se dio ahí! ¡Ella dijo! ¡Ella le dijo a Rubén y a Chelita que era la coordinadora de bancada! ¡Tú estabas ahí chico! ¡Tú estabas ahí! ¡Yo estaba ahí chico! ¡Todo hicieron! ¡Yo estaba ahí! ¡Entonces digo! ¡Sáquenme de las otras comisiones! ¡Yo me quiero que den credenciales! ¡Y adivina! ¡No! ¡Fuera! ¡Si quiere gobierno! ¡Si quiere! ¡Fuera! ¡No puede! ¡Es que es más de otro motivo que la duerme! ¡No! ¡No la quería! ¡Eso era! ¡Soto! ¡Faltaba una! ¡Ya no te quiero! ¡Adriancito! ¡Lo que viene esta! ¡Bórrame! ¡Venga, ratito! ¡Venga, ratito! ¡Se parece a ti! ¡Igualito a ti! ¡Se parece a ti! ¡Igualito a ti! ¡Chan-chan! ¡Chan-chan! ¡Soto está fuera de las credenciales mías!